La Red Mexicana de Virología surgió de la inquietud de varios investigadores en el área que estábamos interesados en unir los esfuerzos de todas las personas de la República Mexicana que estén interesadas por los virus o que hagan investigación con respecto a virus. Esta red surge de esta iniciativa de un grupo de 14 investigadores que decidimos unir nuestros esfuerzos para generar la red. Esta red tiene como objetivo primeramente tener un censo de todas las personas, estudiantes, investigadores, técnicos que realizan actividades relacionadas con la virología. Y tener un censo de todos ellos, conocerlos, saber en dónde se ubican, qué metodologías manejan, qué facilidades tienen a nivel de laboratorio, cuáles son sus intereses y sus líneas de investigación. Nuestro segundo objetivo es tener cursos, symposiums, con la idea de que todos estos grupos que de alguna manera los conocemos a través del censo puedan unirse, encontrarse, presentar sus datos y tener la posibilidad de realizar colaboraciones entre grupos. Un tercer objetivo es la difusión de la virología, tanto entre investigadores como en público en general, con la idea de que tengan mucho más conocimiento sobre qué son los virus, qué cosas son importantes de estudiar en los virus, qué elementos hay que cuidar para no contagiarse y cosas que tienen que ver con difusión. Y el último objetivo es generar un proyecto semilla que permita a todos estos grupos de virología conjuntar esfuerzos para resolver problemas. Sin embargo, la idea futuro es poder de alguna manera conocer las necesidades que hay acerca del área de virología de distintos organismos. Por ejemplo, la Secretaría de Salud. Conocer cuáles son las enfermedades emergentes o reemergentes, si estas enfermedades se tienen vacunas o si hay necesidad de generar métodos de diagnóstico, tratamientos. No solamente va a ser un inicio de la colaboración entre diversos grupos, sino también va a tratar de buscar necesidades que existan en nuestro país con respecto a salud animal, vegetal o humana, que el grupo de expertos de virología puedan colaborar en resolver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!